Si quieres avanzar como carpintero, te recomiendo tener una sierra de banco y hoy me vas a acompañar a conocer la de Promaker. Hola mis amigos, a esto es la carpintería. Están nuevamente con Domingo Freire en su espacio favorito de YouTube, Carpintería Creativa Moderna. Y hoy el equipo de Promaker me ha enviado para mostrarles a todos ustedes la sierra de banco de 1800W y 15.5A que es ideal para el desempeño en las labores de carpintería. Esta sierra, al igual que todas las herramientas eléctricas de Promaker, están respaldadas con su servicio de garantía PX2, con el que tienes dos años gratis de servicio y mantenimiento de tu equipo y además cuentas con dos meses de satisfacción garantizada. Pero te invito a que entres a promakertools.com y te enteres de todos los equipos y herramientas que tiene Promaker y de cómo funciona este sistema de garantía. Y antes de sacar nuestra sierra de la caja, quiero que te me acerques por acá para que veamos qué nos trae esta sierra. Resulta que nos trae una sierra de banco de 10 pulgadas, ¿verdad? Además nos trae la llave, la guía de corte, la escala angular y un disco de corte para madera. Pero sin más, vamos a proceder de una vez, con la ayuda de un cúter, a empezar a abrir nuestro empaque. Que además está decirte que fíjate, el colorido y la imagen de marca que tiene Promaker nos denota una herramienta que es verdaderamente moderna y al tener un motor de 1.800 vatios de 15.5 amperes debe ser más que suficiente para trabajar en las labores diarias de carpintería. Vamos a cortar por aquí con mucho cuidadito porque las sierras y los cúteres son muy buenos para cortar, pero tenemos que estar muy cuidadosos de no cortarnos nosotros. Lo bueno es que viene todo muy bien empacadito que para el transporte a nivel internacional pues es muy bueno para que nuestro herramienta esté inmovilizado durante su traslado. Abrimos por acá y nos encontramos por acá nuestro equipo. Y aquí tenemos nuestra super sierra, por acá tiene todas estas cositas de anime que evitan que nuestra sierra, nuestro equipo se esté moviendo durante el traslado. Por aquí nos encontramos el instructivo de nuestra sierra. Pongo por acá un momentico y vamos a ver si no tenemos alguna piecita suelta por acá que tengamos que sacar primero para luego proceder a sacar todo el cuerpo de nuestra sierra. Vamos a sacar esta es la guía paralela de cortes. Ponemos por acá y bueno, a ver, por aquí no veo más nada que esté suelto. Vamos a ver de este lado. Aquí tenemos unas piezas que son seguramente el banco de trabajo. Lo sacamos por acá. Son unas piezas de hierro. Son bastante firmes seguramente por lo que pueden ser un poquito pesadas. Es bueno que las veamos. Y yo no veo más nada por aquí. ¿Verdad? Esta es parte del empacado. Y para sacarla lo más fácil posible me voy a ayudar de esto corriendo esta salapa volteando mi sierra para poderla poner boca abajo. y puedo sacar con como ya la caja. Sacamos esto ponemos por acá nuestra caja y vamos a sacar esta belleza de sierra. Aquí tenemos la guía que nos ayuda a empujar nuestras tablitas con seguridad sin tener que ahorrar ningún riesgo de escorparnos. Y vamos a empezar a sacar las piezas de anime que protegen nuestra herramienta. Ponemos por acá. Voy a quitar esta bolsita, este plástico para poder ver mejor. Pero por aquí falta algo de lo que nos indicaban en el empaque que está por aquí adentro. Vamos a voltear nuestra sierra con cuidadito. Y aquí adentro vemos una caja que tiene la protección que evita que nuestra sierra nos dé un apatado que nos devuelva alguna de las piezas cuando estamos haciendo un corte. Esto es muy importante y no sé lo que tenga su sierra porque es un aditamento de seguridad muy importante en este tipo de sierra. ¿Y cómo vamos a sacar esta caja que está aquí? Mira, es tu domingo. Pues bueno, facilito. Nos vamos por acá y tenemos... Vamos a poner la volteada una vez. Tenemos este tornillito que está por acá que es el que libera el que podamos mover e inclinar lo que es la sierra, el motor para hacer un corte inclinado y ahí vamos a liberar el que podemos sacar de esta cajita. Aprovechamos de una vez lo volvemos a poner el derechito en 90 grados. Volvemos a apretar el tornillo para inmovilizarlo. Así ya quedó duro nuevamente. Volvemos a voltear nuestra sierra. Por acá lo toman y vamos por acá nuestra sierra y vamos a ver qué nos trae por aquí esta caja. Tomamos el cúter. Con mucho cuidado no se nos vayan a cortar. Recuerden que estos aditamentos de corte siempre hay que ser muy cuidadoso con ellos y revisar y revisar si las cajas tienen alguna indicación de que no vayamos a cortar de manera agresiva hacia abajo para que no vayamos a ninguna pieza. Cortamos por acá y hacemos el corte superior para poder descubrir aquí lo que nos falta en nuestro cierre. En la caja encontramos la guía de inglete la guarda de la hoja y el trinquete antigolpe los cuatro pies de goma para las patas de la base metálica una bolsita con ocho tornillos y ocho tuercas una bolsita con el mango para el volante de ajuste de altura envuelta en plástico de burbujas están las piezas de metal que conformarán la base entre las que están los dos travesallos largos y los dos cortos los cuales deberás unir a las cuatro patas principales aquí tenemos a mano las cuatro patas y además tenemos dos y dos travesaños cuatro travesaños que son los refuerzos para armar la mesa que va abajo de nuestra sierra y eso son identificadas cada una con una letra todas las patas las voy a ver identificadas con una letrica que puedes buscar por acá que es la letra A las cuatro patas son letra A vas a tener además dos travesaños que son un poquito más largos que vienen identificados con la letra B y los dos más cortos que vienen identificados con la letra C esto ¿por qué? porque vas a colocarlos enfrentados el C en frente del C y el B en frente del B vamos a empezar a armar esto y para ello necesitamos tener a mano unas llaves combinadas porque todo el ensamblado se hace con los tornillos que vienen en esta bolsita que vienen con su tuerca y la tuerca coincide con una medida de 10 milímetros así que lo ideal para que te sea más fácil es que tengas una llave combinada como esta que te permita sujetar bien la tuerca mientras tú vas a apretar tu tornillito la tengo por aquí a mano por acá y vamos a separar lo que son las piezas C para proceder a unir primero dos y dos patas utilizando la unión con la nomenclatura B vamos a tomar aquí dos las ponemos por acá y vamos colocadas de la siguiente manera imagínate que tienes tu pata esta forma va a ir encajada en la parte superior o en lo que es la sierra pues en sí el motor de tu sierra y esta parte inferior es la parte de abajo a la que le vamos a conectar luego estas gomitas que van a evitar que tu sierra se esté moviendo o que se resbalen mientras se le hacen cualquiera de sus trabajos tomamos una de las patas y vamos a colocar esta unión por la parte de adentro vamos a tomar de esta manera y vamos a hacer coincidir estos dos huequitos estas dos perforaciones con estas dos que están acá notarás que tiene una forma cuadradita y por qué es esa forma cuadrada porque si vamos por acá a los tornillos te vas a dar cuenta inmediatamente que debajo de la cabeza del tornillo tienen un cuadrado y para qué es eso para lograr que al ingresar el tornillo quede perfectamente inmovilizado y te permita apretar correctamente la tuerca tomamos dos de las patas y las vamos a unir con uno de los travesaños largos te recuerdo que los travesaños deben quedar por dentro de la estructura cada travesaño se unirá a cada una de las patas con un tornillo y una tuerca ingresarás el tornillo desde la parte externa para que la tuerca quede siempre por dentro de la estructura de la base ayúdate con una llave combinada o con un rachet para apretar correctamente las tuercas repite la operación para unir el travesaño a la otra pata la forma cuadrada debajo de la cabeza del tornillo lo inmovilizará para que logres un perfecto ajuste de las piezas con la tuerca haz lo mismo con el otro travesaño largo y las otras patas para que obtengas dos piezas iguales que ahora vamos a unir con los travesaños cortos estos travesaños también van por la parte interna de la estructura y se unirán a las patas con un tornillo igual que los anteriores con un tornillo y se unirán de la parte interna Finalmente uniremos los dos travesaños cortos a la primera estructura que armamos. Una vez que tenemos lista la base de nuestra sierra, vamos a unirla al motor, a la sierra de banco en sí. Y para ello tenemos aquí en las esquinas unos tornillitos también de 10 milímetros para que los movamos con una llave hexagonal. Y vamos a sacar esos tornillos que servirán para unirlos a la parte superior de nuestra base de hierro. Los tornillos hexagonales que están en el cuerpo de la sierra ajustarán con unas piezas metálicas que pueden salirse cuando voltees tu sierra. Si esto sucede, solo tienes que reinsertarlas y la herramienta estará lista para acoplarse a la base y sujetarla con los tornillos. Fíjate que la base plástica de la sierra tiene unos salientes que coinciden con las ranuras de las patas metálicas, permitiéndote insertar cómodamente los tornillos hexagonales en el lugar adecuado. No olvides colocar los cuatro pies de goma antirresbalante en la parte final de las patas, ya que estos son muy importantes para que la herramienta no se mueva cuando esté utilizándola. Estos topes de goma son colocados a presión, coincidiendo con unas ranuras en el final de cada pata. El mango del volante de ajuste de altura lo colocarás insertando un tornillo que lo unirá al volante, el cual ajustarás en la parte posterior con una tuerca. Recuerda que estás apretando piezas plásticas y solo apretarás hasta que haga tope. Debes colocar una tapa, la cual impedirá que se acumule suciedad o polvo en esta pieza. Al girar el volante de ajuste de altura en dirección a las agujas del reloj, podrás subir la sierra para lograr cortes en materiales más gruesos. En la parte de arriba tienes la perilla que te permite mover tu sierra para lograr cortes diselados hasta 45 grados. Recuerda apretarla bien para inmovilizar tu herramienta antes de hacer cualquier corte. El inserto de la mesa puedes moverlo fácilmente, ejerciendo presión para sacarlo y tener acceso al interior de tu sierra. Vamos a subir nuestro disco de sierra para, acompáñenme por acá, ver esta palanquita que tenemos por acá, que es la que regula el que podamos mover el divisor. Recuerden que esta pieza va a hacer que cuando salgamos con nuestra pieza cortada, se separen y evitemos que se tuerza la pieza para que no nos vaya a dar una patada a la herramienta. Ahí vamos a subir esta palanquita que va a liberar el que podamos mover un poquito hacia la derecha la pieza y subirla. Una vez que la colocamos al máximo de su altura, vamos a volver a bajar la palanca para tenerla firmemente fijada en el lugar adecuado. Después de esto, vamos a colocar nuevamente esta pieza, insertamos por acá y hacemos presión levemente hasta que quede sujeta. Después vamos a tomar esta pieza que va a colocar de esta forma. Recuerden que ella es la que nos mantiene presionada hacia abajo nuestra madera mientras estamos haciendo el corte. Y vamos a sujetarla de esta pequeña hendidura que está aquí en el medio. Fíjense, esta que está acá. Esta que está acá. Y vamos a esta palanquita de acá levantarla y vamos a insertar en este eje esa perforación. Vamos a colocarnos por acá. Entramos. Y la corremos hacia atrás. Bajamos esto. Nos aseguramos que esté levantadita esta pieza. Y bajando esto acá, luego bajamos esta palanquita que es la que nos asegura la pieza en su lugar. Así queda firme nuestra pieza anti patadas. Y luego tenemos esta pieza acá que es muy importante porque va a colocar en la parte final. Y cuando vienen saliendo nuestras piezas, evitan que se devuelvan hacia adelante ante cualquier torcedura. Recuerden que la seguridad es muy importante y nunca está de más. Así que no me trabajen sin eso, sobre todo en los cortes a 90 grados. Esta pieza va a ir insertada acá, en esta ranurita de la parte de atrás del divisor. Y vamos a insertarla apretando aquí y aquí para liberar un poquito el movimiento. Y vamos a insertar este eje ahí. Lo metemos por acá. Lo metemos por acá. Y una vez que está colocada y hacia abajo, soltamos esto. Ya está firmemente colocada y lista para hacer su primer corte en nuestra sierra. Lo que nos falta para conocer son la guía angular. Que dirás que tienes dos canales por acá. Vas a utilizar el de la izquierda, sobre todo si ves derecho como yo. Y te va a permitir que desplaces tu pieza ajustándola al ángulo en el que deseas hacer tu corte. Lo fijamos acá, apretamos, reposamos nuestra pieza acá y poseemos al corte. Y también, algo muy importante porque va a ser el corte más común que vamos a hacer aquí. Es un corte en paralelo con nuestra sierra. Con lo que necesitaremos tener nuestra escuadra o nuestra guía de corte en paralelo. Que simplemente la colocamos así encima. Y con este dispositivo que está aquí bajando esta palanca. Queda fijo a la medida que establezcamos que por aquí tenemos una reglita en pulgadas. Que nos permitirá saber la distancia desde el disco de corte hasta el ancho total que hayamos establecido. Y por acá podemos ajustar muy, muy, muy poquitico al milímetro con este tornillo. Si vemos que hay una pequeña variación en el corte. Y con este dispositivo que está aquí bajando esta palanca. Con estas pruebas ya yo quedé más que conforme con el rendimiento de esta sierra. Quiero recordarte que el corte en madera y MDF lo hicimos a velocidad real. O sea que ya viste que corta de maravilla esta herramienta que tenemos por acá. Y quiero recordarte que por acá sale el acerrín y podemos conectarle ahí nuestra aspiradora para evitar tener un regalo en nuestro taller. También aquí de lado tenemos las dos llaves para cuando queramos hacer el cambio del disco en nuestra sierra. Y por acá tenemos la regleta que nos indica la medida en la que estamos haciendo el corte con nuestra paralela. Y todos los elementos que nos permiten inclinar la sierra y subirla y bajarla dependiendo del espesor con el que queramos trabajar. Si quieres conocer más o adquirir cualquier producto ProMaker en la caja de descripciones te dejo toda su información. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda que este es tu espacio favorito en YouTube. Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Además te recuerdo que le vas a dar me gusta, compartir, comentar y suscribirte al canal. Yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas más de carpintería. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!